Esos vallenatos, de donde uno toma esas historias, son de nuestras tierras del olvido, son de nuestros pueblos olvidados, ¿no? Encontré como un camino para hacerle una propuesta a la industria con un sonido a partir de las músicas tradicionales, desde el vallenato. Así que esos 30 años han sido muy especiales porque fue como ese caminar. Entonces la evolución ha sido ser eso. Creo que la gota fría es como la chispa que prendió la mecha, ¿sabes? Y como que fue la canción que nos dijo, bueno, por ahí vamos. La que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en sus dedos, la que deja huella en su suelo. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Beat to Me. Show Business. Carlos Vives, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de regresar a Madrid, de encontrarme contigo y poder hablar de estos 30 años de Carlos Vives y la provincia. Así es. Es para nosotros un año muy especial porque, bueno, son muchos recuerdos, mucha música junto a la provincia, desde nuestro primer álbum de los clásicos. Así que este año muchas cosas que celebrar y que rescatar también, ¿no? Así mismo es. Y empecemos hablando por tu primer álbum, que lo sacaste en 1986, por fuera y por dentro. No, me fui mucho más lejos, desde sus inicios, inicios. Sí, estaba yo en un programa para niños que se llamaba Pequeños Gigantes, donde grabamos, empecé a grabar música. Este, ya no, ya estamos celebrando más de entonces, ya no sé cuántos años. Exactamente, desde ahí ya ha sacado más de 15 álbumes, ha vendido más de 20 millones de copias. ¿Cómo ha evolucionado Carlos Vives desde ese momento a nivel musical y profesional y personal hasta ahora, en 2023, con este álbum? Bueno, empezamos, claro, empezamos con toda esa locura de querer cantar y todo lo que había para un galán de novelas que, las baladas. Yo empecé por ahí, pero digamos hace 30 años, encontré como un camino para hacerle una propuesta a la industria con un sonido a partir de las músicas tradicionales, desde el vallenato, entendiendo que es hijo de las cumbias, pues trabajando con todo ese universo que me abrió cantar vallenatos en ese momento y hacerlo de una manera que no se hacía hasta entonces, pero como que encontrar una forma de modernizar o de encontrar mi música moderna a través de la tradición, empezar a buscar ese rock en mi pueblo, un poquito vivir lo que fue como los procesos musicales en otras partes, que fue la industrialización de folclores, de donde se llegó la modernidad, la música más contemporánea. Así que esos 30 años han sido muy especiales porque fue como ese caminar. Entonces la evolución ha sido ser eso. Y uno de los papeles principales que interpretaste fue en Descalona, en 1991, y ahora estás sacando un disco dedicado a él, una de las leyendas más grandes del vallenato. ¿De qué manera él te ha impactado en tu carrera y en tu vida? O sea, para mí hacer la serie de Escalona, que entre otras cosas era un compositor que había estudiado con mi papá, es decir, que era alguien familiar, su música era muy familiar para mí desde mi infancia, pues luego hacer la serie, trabajar, cantar la música de él en ese momento. Y por eso mismo nunca había grabado la música como después descubrí que yo podía grabar mi música. Como que cuando empezamos a hacer música de viejos compositores, Escalona quedó como ahí en ese olvido, ¿no? Entonces yo dije, bueno, para celebrar estos 30 años voy a grabar Escalona como no se había grabado antes. Y así comenzamos la celebración de este año, de los 30 años de Carlos Pérez de la Provencia. ¡Qué bonito! Y el primer sencillo de este año se llama La Historia, que es una canción bastante melancólica. Sí, bastante, bastante. Es como la más romántica y triste, ¿no? Porque es como de despecho. Exactamente, hablemos de la letra. Vemos que de alguna manera trata de esa persona que le rompe en el corazón cuando lo da todo. Cuéntanos un poco de la letra más profunda. Sí, Escalona tiene esa... Escalona muere por la mujer, digamos, muere de ese estilo de romanticismo de esos años, de los años 40. Él trae como esa... en su música la mujer y siempre una mujer específica, ¿no? No como otros compositores vallenatos que hablan a las mujeres. Escalona siempre habla como a una mujer específica, con nombre y apellido. Entonces, sí, sí, es una persona... es un compositor muy romántico, ¿no? Y poder cantar su música a este estilo, de esta manera como nosotros empezamos a encontrar el sonido para nuestra música, es algo que tenemos, esa deuda. Y en cuanto al video, vemos que lo grabas en distintas locaciones en Colombia. ¿De qué manera quisieras influenciar al mundo con la cultura colombiana? Sí, yo... por supuesto que quiero que la gente a través de lo nuestro conozca, al corazón de nuestra gente. Pero al final, ese video es como recorrer territorio y gente que está... que fueron importantes para nuestra historia. Digamos, de donde uno toma la música, de donde uno toma esos vallenatos, de donde uno toma esas historias. son de nuestras tierras del olvido, son de nuestros pueblos olvidados, ¿no? De esas provincias. Yo ya me iba a andar a la provincia precisamente por eso, por conectarme con mundos que estaban olvidados, pero que esencialmente nos habían dado mucho para hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, tú ves como el video es como recorrer esos lugares, esos rostros, esa gente que cuentan nuestra historia, ¿no? Y contar mi historia a través de la mirada de ellos también. Y has tenido muchísimas canciones que han sido éxitos globales, que cuentan con billones de visualizaciones, desde La Bicicleta, Déjame Entrar, La Tierra del Olvido. ¿Cuál fue esa canción que para ti te abrió las puertas y te cambió tu carrera? Para mí está en mi primer disco, que fueron los clásicos de la provincia, que fueron hace 30 años y fue La Bota Fría que me trajo por primera vez, una canción de un viejo compositor que antes de yo grabarla ya se había grabado muchas veces. Desde que empezaba la industria, la grabación fue una música de esas tradiciones vallenatas que la gente grabó mucho, que fueron muy famosas antes de nosotros. Pero que con la manera como lo hicimos nos mostró como un camino de entender que podíamos encontrar nuestra modernidad a partir de cosas muy nuestras y de ritmos muy poderosos que teníamos en nuestra música y empezar como a entender que ese pop tropical era una realidad. Creo que La Bota Fría es como la chispa que prendió la mecha, ¿sabes? Como que fue la canción que nos dijo, bueno, por ahí vamos. Y que nos abrió las puertas en muchas partes del mundo. La que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en sus dedos, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño que espera. Va a la madrugada, coge el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol. Pero ahora que escalona, nunca se había grabado antes, es una canción aún más que le dedico a España que es muy linda que se llama Carmen Gómez. ¿Cómo va? Carmen Gómez. Yo voy a que gana Fonseca, hombre presentando a Carmen Gómez. Yo voy a que gana Fonseca, hombre presentando a Carmen Gómez. Porque Carmen, porque Carmen, tiene en sus ojos la muestra de esa raza noble y grande que es la que ella representa. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Espectacular. ¿Dónde te pueden conseguir todos? ¿Dónde podemos escuchar tu música? En todas partes. Se la van a encontrar por ahí. No se pierdan. Escalona nunca se había grabado así. Y no se pierdan. El Club de los Graves. Hola mi gente de Show Business. Estoy aquí con ustedes desde Madrid. Los quiero y no se pierdan toda mi música. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a Bit2Me.